Chicas, aquí tenéis la muestra de cómo queda el guiso hecho Ahora le voy a añadir el arroz Más o menos calculo cuánto puede ser Yo lo hago así en a ojo Más o menos Lo voy a mover un poquito Ahora lo voy a tapar Y cuando esté el arroz hecho, aparto y ya veis el resultado Ya le he hecho luego la jamba y eso Y ya lo veis, espero que lo estéis viendo bien Porque como yo no veo la cámara, pues no sé cómo va ¿Vale? Mirad Venga, hasta ahora Chicas, mirad El arroz está ya casi listo, le queda muy poquito Le queda un ratito nada más, un poquitín Unos cinco minutillos Por ahí Espero que lo veáis bien Ahora voy a coger y le voy a echar las gambitas y las cosas Mirad Mirad, voy a poner la cámara en el trípode En el trípode El arroz Voy a escurrir un poquito el agua De la gamba Ahí está ¿Veis? Ahora la voy hasta aquí Ya lo vais a ver Cuando ya está la roca así listo Pues le echo yo las gambas Yo lo hago así ¿Verdad? Ya cada uno Cada uno en su casa, como dice aquí, tiene su librito ¿Eh? No es ni que se quiera Ni que se haga así Ni que se quiera así Ni mucho menos Es mi forma de hacerlo ¿Eh? Espérate, os lo voy a mostrar ¿Eh? Mirad, ¿veis? Mirad cuánto pescadito, cuánto cosita, tan rica Mirad qué gambones, chicas ¿Eh? Voy a parar la cámara Y ahora cuando ya esté el arroz listo Lo voy a emplatar Le voy a echar un plato Y lo... para que lo veáis ¿Vale? Venga, hasta ahora Bueno, chicas Chicos Aquí tenéis el resultado Mira, ¿veis? Espero que lo veáis bien Mira qué pinta Mira cómo humea Jejeje Y dentro de mí Pues he preparado Un plato bueno de picadillo Con su tomate, su cebolla fresca ¿Eh? Su pimiento Todo Para que veáis ¿Eh? Mirad Y yo ya me he quitado mi levanta Como ya me estáis yendo ¿Eh? Bueno Que espero que os guste Besito Chao Ah, os tengo que decir Que esta es la receta del guiso De preparo de paella De Mercadona ¿Eh? Ya ustedes le podéis dar el uso Que ustedes veáis ¿Eh? Bueno Que venga Que besito Yo creo que así suele salir más barato Y más poco la crisis que tenemos Que ahí Creo que sale más barato Que si compras el pescado fresco Yo esto es una opción Para las personas que no puedan comprar El pescado fresco Pues es una opción ¿Eh? Venga beso Chao ¿Eh? ¿Eh?